Padre Adrián, muchísimas felicidades y ahora como sacerdote, ¿verdad? Tanto tiempo, tantos años de preparación y pues ahora en este nuevo comienzo. Así que muchas felicidades y gracias por acompañarnos, Padre. Padre. Hola, ¿qué tal, Vladimir? Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Ciertamente es una gran alegría. Todavía no me cae el 20, como decimos. Todavía sigo esperando y tratando de entender lo que es el misterio de la ordenación. Y es curioso, ¿no? Porque cuando yo entré, antes de entrar a la catedral, pues entré como un seminarista, ciertamente como un diácono también. Y después de la ordenación, ya todos me comenzaban a decir, Padre. Y todavía no puedo entender el gran misterio. Es muy bonito, pero vamos a ver. Qué bien. Y hablando sobre la ceremonia, ¿verdad? La ministra de ordenación, ¿qué le llamó la atención? ¿Hubo algún momento que dijo, este, guau, que tuvo un significado especial durante la celebración? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro. Ciertamente la celebración fue muy diferente a todas, a otras celebraciones como tal. Prácticamente la catedral estaba totalmente vacía. Muy diferente a lo que yo también experimenté el año pasado con el diaconado, la ordenación diaconal, donde había mucha gente, amigos, familiares. Este, los seminaristas también estaban presentes, muchos padres. Y este año fue completamente diferente. Simplemente había los papás de los otros seminaristas, de otros, perdón, sacerdotes ahora. Y, pues sí, simplemente uno que otro sacerdote fue invitado. Pero hubo dos puntos muy, que totalmente me llegaron al corazón, como se puede decir. La primera fue cuando, en el momento de la postración, es cuando el sacerdote se tira enfrente del altar, se postra enfrente del altar, en signo de morir hacia uno mismo. Y después, en el momento de levantarse, hemos resucitado a una vida nueva. Ese fue el primero. El segundo momento más importante, y también que fue muy, muy llegadero, fue el momento de colocar la estola primeramente. Teníamos lo que era la estola diaconal, que es la que va de un lado hacia otro. Y después, me pidieron que me quitara la estola diaconal, y que la besara y que la entregara. Y después me dieron la estola sacerdotal. Y simplemente, el sacerdote que fue la persona que me ayudó a vestirme, empezó a recitar lo que fueron las oraciones para poner la estola. Pues prácticamente, en ese momento, fue una gran emoción. Besándola, estaba donde la puse. Y ciertamente, algo que me llamó mucho la atención es de que, pues, ni yo mismo lo podía creer. Ciertamente, el sacerdocio es un gran regalo. Nadie está adapto para poder llevar una gran misión como lo que es el sacerdocio. Pero, sin embargo, Dios sigue trabajando. Dios sigue encomendando a personas pecadoras, como todos nosotros, el ministerio del sacerdocio. La selecciona para poder seguir traiendo su misericordia y su amor a lo que es su pueblo elegido. Y, Padre, ¿cómo fue su primera misa? La celebración de su primera misa. ¿Cómo fue su experiencia? Sí, no, no. Fue muy emocionante porque decidí darle lo que es celebrar mi primera misa a las hermanas Carmelitas. Ellas son las hermanas que están aquí en el seminario y que ayudan a nuestros sacerdotes viejitos. Y, pues, prácticamente, yo creo que fue algo muy padre, muy tierno. El punto más conmovedor para mí fue en el momento que agarras el cuerpo, en este caso el pan, y haces la consagración. En el momento que tú le elevas, en ese momento ya no es pan, es Dios mismo. Claro, vamos a encontrar Juan, Juan capítulo 6. Aquellos que quieran encontrarlo, ahí se pueden fundamentar. Al momento que se levantó, que levanté el cuerpo de Cristo, fue una conexión completa. Es decir, ¿cómo puede ser posible que estas manos, que han sido consagradas ahora, puedan traer a Dios mismo aquí en la tierra? Pero estas manos son mías. Y es lo que necesito un poquito más de tiempo para que todo vaya a asumirlo realmente. Así es. Pero sí, ciertamente, en el momento que levanté el cáliz con el cuerpo de Cristo, lágrimas corrieron. Porque la vida de un sacerdote es muy bonita, pero también al mismo tiempo es una cruz. Por todos los obstáculos que pueden ver, todas las cosas que un sacerdote puede afrontar. Ya como lo ha conocido, el sacerdote siempre hablando en primera persona, en este caso como Cristo. Así como Cristo lo hizo dos mil años atrás, el sacerdote acompaña a la gente. No solamente en las alegrías, en las cosas bonitas, sino también en las tristezas. Es muy interesante como un sacerdote, en un solo día, en un solo día, se tiene que alegrar con las personas que apenas trajeron al pequeño a bautizar. Donde tú traes ayudas a la iglesia a dar luz y a dar nacimiento a esta nueva criatura en Cristo. Y después, en otro momento, también alegrarse con otra pareja que quiere entregarse una al otro y quiere santificar su matrimonio. Y después, al siguiente momento, tienes que estar haciendo un funeral. Tienes que estar con ellos en su tristeza. Personalmente, eso fue lo que a mí me llamó más la atención de un sacerdote. La capacidad de poder amar, de poder conectar con la gente. Y yo creo que eso es lo que busco ahora en mi sacerdocio. Poder demostrar ese Cristo que yo me encontré hace 20 años. Y ahora, ser ese puente, esa conexión entre Dios y su pueblo. La alegría que yo conocí cuando yo era pequeño, ciertamente, fue grande. Cuando yo conocí a Cristo y conocí el amor que Él me profesaba, yo caí enamorado a Él. Y lo que hice, ciertamente, fue eso. Entregar mi vida completamente a Él. Esa misma conexión que yo tuve con Dios, es la misma conexión que yo quiero que todas las demás personas puedan también tener. Y eso es lo que espero. Padre, por último, sé que su familia no pudo estar presente, desafortunadamente, ¿verdad? Debido a la pandemia. ¿Cómo fue ese camino hacia esta ordenación? Claro. Yo creo que hasta ahorita todavía sigo tratando de digerir todo lo que ha pasado. Fue difícil para mis pasos, ciertamente. Y yo creo que eso aún me abrió más todavía el entender que darse a Cristo completamente no solamente significa darte a ti mismo, en este caso yo. Pero también mis papás tuvieron que dar completamente su persona también a Él. Después de la celebración de la ordenación, yo les hablé, de hecho, después, empecé a platicar con ellos y fue un momento muy emotivo. La primera vez que escuchas por primera vez tu mamá o tu papá decirte, padre, fue... No, no supe contestar porque ellos son mis papás. Entonces, es siempre el dilema, ¿no? Mi mamá me preguntaba y me decía, oye, pues ahora ¿cómo te voy a llamar? Eres mi hijo, pero pues ahora vas a ser un padre espiritual. Y yo, sí, mamá, no sabría decirte. Nunca he sido sacerdote antes, así que no sé. También con lo mismo con mi hermana y con mi papá. Pero ahora es curioso. La gente me habla de usted. Todos aquellos que me conocen, amigos, familiares, siempre he sido muy cercano a la gente. Entonces, todos me conocen por Adrián. Aun cuando fui seminarista, incluso como diácono empezó esa transición. Ahora todos me hablan de usted a algo muy interesante y muy bonito al mismo tiempo. Porque es donde se muestra la reverencia que la gente tiene hacia el sacerdocio. Y es algo muy, algo totalmente místico que podría decir. Literalmente, entré como un hermano a la catedral. Y por la gracia de Dios, salí como un padre espiritual. Es una gran responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad. Pero es una responsabilidad que yo creo que no cambiaría por nada. Si me hubieran dicho todo el sufrimiento que iba a tener desde el momento que entré hace 10 años al seminario hasta ahorita. Todos los problemas, las tormentas que hubo dentro de él, podría decir que valió la pena. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo, vale la pena. Mis padres todavía siguen alegres. Siguen llenos de la emoción. Y espero continuar así. Primeramente, Dios, a lo mejor más adelante, poder irnos a visitar. Y este padre, por último, sabemos que lo acaban de asignar a la parroquia de St. Thomas Aquinas, Santo Tomás de Aquino, allí en Boulder. Y este, ¿cómo se siente al respecto? ¿Cómo ve este nuevo reto que a veces es completamente desconocido para uno, no? Sí, ciertamente. Bueno, pues para los que me están escuchando y que están viviendo en Boulder, así es. Nuestro arzobispo, nuestro padre espiritual, ha decidido que Dios me está mandando a Santo Tomás de Aquino en Boulder. Así que, bueno, pues ahí voy a estar con ellos, con ustedes los que viven allá. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Estoy totalmente alegre, al mismo tiempo un poco nervioso, porque no conozco muy bien Colorado, en especial esa parte de Boulder. Toda la parte norte es un poquito misterioso para mí. No he ido por allá, entonces va a ser una gran experiencia. Es una misión muy hermosa, que estoy emocionado por poder llegar allá. Vamos a comenzar el primero de, es el primero de julio. Es cuando vamos a estar por allá. Entonces, pues, vamos a ver qué podemos hacer. Qué bien, qué bien. Pues padre, ¿alguna otra cosa que le gustaría agregar? ¿Que la gente supiera unas palabras para el pueblo? Claro, claro. Por favor, sigan orando por los sacerdotes. Nosotros estamos aquí para ustedes. Y algo muy interesante y muy importante que todos tienen que saber es de que nosotros no podemos subsistir si no es por ustedes también. Nosotros somos parte de la iglesia, pero también ustedes son parte de la iglesia. Y es por eso que durante esos momentos de pandemia es muy bueno estar en contacto con la felicresía. No tengan miedo en tratar de llamar a su sacerdote, preguntarle cómo está. Hablan a sus sacerdotes, mírenlos también. También somos, 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 porque también es un sacerdote. Somos humanos y necesitamos también el cariño de la gente. ¿Sí? Es por medio de la gente que Dios también actúa. Y es por medio del sacerdote que también Dios actúa. Y bueno, pues, eso es lo único que puedo decir. No tengan miedo, por favor. Ya es lo que he visto. Algunas personas que eran mis compañeros, amigos, ahora me ven y me dicen, padre, y así como que les da miedo hablarme una vez más, pero yo te conozco desde hace cinco años, seis años. ¿Cómo puede ser posible? Pero lo entiendo al mismo tiempo. Es un gran misterio. El sacerdote es un gran misterio, es algo muy bonito. Estoy alegre y también estoy buscando ese primer encuentro. Así que, pues, ánimo. Dios los bendice. Y recuerden que Dios está con ustedes, incluso aún más cerca de lo que ustedes crean. Muchísimas gracias, padre Adrián. Y que Dios lo bendiga en su nuevo ministerio. Y estaremos orando por usted. Claro que sí. Pues estamos aquí, por favor. Aquellos que quieran visitarme en Boulder, estarán más que invitados. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.